¡Contigo! ¡Los milagros! ¡La mejor original! ¡Aplacito a mi abuelito! ¡Alojito a mi abuelito! ¡Man lo mojaste a mi abuelito! ¡Man lo mojaste a mi abuelito! ¡Muy muy muy buen chico! ¡Ven! ¡Y buen mambo huay! Saludos con mucho cariño 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 ¿Cómo está mi cochera dentro de la vida? 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 ¿Cómo está mi cochera dentro de la vida?